Estuvimos avisando, invitando, motivando que podíamos estar en esta reunión porque para nosotros es una gran bendición yo estoy seguro que estas palabras las oye el hermano Mayer, la hermana Martita aún Silvia, que siempre todo el mundo le dice es el gran privilegio de tenerlos y es que es la verdad hermanos o sea, no podemos, no hay palabras, no alcanzan en nuestro corazón de agradecimiento por la vida del hermano Mayer, de Martita de su familia, de tanta bendición que nos han dado a México al pastorado, a las misiones a tantos miles de iglesias que ellos han ayudado para levantar bardas, para techar iglesias en las zonas más pobres y con más necesidad de todo México y mis amados, 70 años o más sirviendo a México desde su llamado el hermano Mayer, él nos los va a platicar desde luego pero yo tuve el privilegio de conocerlo hace 29 años cuando llegué yo con el pastor Acero había una casa de estudio bíblico en Las Lomas en la casa del hermano Roberto González yo conocía al hermano Mayer, a Martita, a su familia y desde esos tiempos siempre ha sido una bendición que lo que sale de su boca no ha sido más que bendecirnos enseñarnos la palabra aconsejarnos, advertirnos motivarnos y orar también por nosotros en los tiempos difíciles y se han ido muy rápido estos 29 años pero fue como un abrir y cerrar de ojos yo me sentaba en las escaleras hasta atrás venía de la vida dura, sin Dios, sin nada y cuando yo veía a ellos predicar yo decía yo quiero un día yo quiero un día anunciar lo que ellos anuncian yo no sabía que Dios estaba preparando mi corazón y aquí en el asunto del pastorado no es solamente llegar sino mantenerse y terminar la carrera hasta el fin pero reconociendo que a través de la vida de ellos como nuestros pastores, como nuestros mentores como el pastor Acero, mi pastor y tantos hombres de Dios que nos han ministrado entonces viene, hoy fíjense que privilegio viene su esposa Martita que difícilmente sale a algunos lugares pero hace un par de años nos fuimos a Costa Rica a compartir a los pastores allá y fuimos juntos y ahora ella hace un esfuerzo por venir para estar con nosotros creo que es digno de reconocer su cariño su esfuerzo, su amor y quiero que le demos un aplauso al hermano Myers a Martita de nuestro cariño para ellos y va a pasar el hermano Myers les voy a pedir algo vamos a ponernos de pie y vamos a recibir al hermano Myers con un aplauso fuerte él va a tomar este lugar a ver tomen su lugar por favor y vamos a escuchar la palabra de Dios yo tengo así ok arreglen el volumen al hermano Myers muy buenas tardes hermanos después de luchar para salir de la ciudad de México al fin llegamos a Toluca gracias a Dios hermano Octavio es la preferencia en ser buen chofer hermanos es para mi para mi esposa Marta y la enfermera Silvia poder estar con ustedes somos la misma familia vamos rumbo al mismo sitio vamos rumbo al mismo sitio las mansiones de gloria para los que no tengan gusto de conocer porque hace muchos años no he podido visitarles pues yo tenía 14 años cuando invité a Cristo a vivir en mi corazón en una iglesia bautista en el estado de Mississippi donde mi papá en el único diácono que gritaba amén en la predicación para asustar a todo el mundo pues en la marina en un portaaviones el famoso portaaviones Enterprise el parque más condecorado en toda la historia naval de los Estados Unidos del norte recibí me encontré con un grupo de cristianos de veras porque yo había vida una vida mundana por falta de enseñanza por ocho años después de haber recibido a Cristo había un proyecto una vez por mes y predicaba la misma mensaje de salvación cuando no había perdidos allí no me enseñó cómo vivía la vida cristiana pues en ese barco me encontré unos verdaderos cristianos un puño el barco tenía tres mil marineros y casi cien aviones pero había un grupo de quince a veinte cristianos que oraban todas las noches en la cubierta entre los aviones allí vi lo que el cristianismo vivido allí una noche con mucha luna dios empezó a derramar de su espíritu me llenó con el santo espíritu por cinco horas bajo el poder de dios y me llamó a servirle después de salir de los vitales cerca de Seattle Washington por una obstrucción intestinal la operación número seis desde que tenía seis años y el diablo me ha querido matar pues duré tres semanas entre la vida y la muerte y dios me prestó la vida y después en un colegio bíblico en Pasadena California tenía un deseo que me consumía de conocer y hacer la voluntad de dios porque yo sabía que vivía por su misericordia por desde los seis años me daba treinta minutos de vivir en los espetales en Jackson Mississippi entonces yo estaba pasando no era fanatismo de una hambre que me consumía de cuatro a quince horas cada día tomando veinte dos horas de clases cada semana una noche dios me habló una voz audible de ninguna manera me comparo con el apóstol Pablo pero la misma voz que le oyó una camión de Damasco yo la oí y dios dictó el llamamiento a me que con mi tecido lo escribía me llamó para servir a todo el cuerpo de Cristo me honro en llamarme pastor pero nunca he sido pastor en toda mi vida he sido servo de pastores pero nunca he sido pastor no creo que una iglesia no me aguantaría más de tres semanas porque un pastor necesita mucha paciencia predica la misma gente sin ver ningún cambio por tres años y sigue predicando y yo si no veo algo inmediato por inmediato pues mi paciencia se agota y dijo te estoy llamando mandando a México para servir a todo mi cuerpo y prometió sostenerme me prometió un ministerio de milagros que duró seis años para ver el primer milagro en medio de Yucatá y seis segundos para ver número dos tres cuatro cinco y seis pero es arruina de otro costado no puede meterme por allí otra ocasión he visto su gloria he visto al Cristo hacer todo lo que está en el libro de los hechos incluyendo levantando una muerte una mujer muerta que su cuerpo ya estaba ties todavía vive en Suiza pasamos con ella hace quince o veinte años muerta y yo predican las cárceles parece que vive en Sur no me acuerdo de la ciudad los hermanos también dijo y no digo es una fe superior nada más cuento lo que Dios me dijo tal como Pablo contaba lo que Dios hizo después de ir al llamamento del Macedonio él no se acaba nada más decía lo que Dios había hecho entonces me dijo hijo tiene que ser un andar de fe una fe desnuda no te permite compartir con nadie algo relacionado con tus necesidades personales ni por carta ni verbalmente no te permite pedir prestado de nadie ni comprar ni comprar nada crédito tengo que ser el sostén total de su vida el 5 de marzo de este año cumplí 70 años 70 años en este hermoso país y Marta y yo tenemos 65 años llevando el yugo matrimonial ha sido un apoyo muy grande para mí y cuando la gente viene una pareja viene que tiene fricción en su matrimonio nosotros no sabemos cómo aconsejar porque nunca tenemos fricción es la verdad a Dios la gloria nuestra vida ha sido once en la tierra los tres hijos que Dios nos ha dado hay dos en el ministerio una hija tiene 39 años en España una hija mayor que pasa una iglesia en Madrid rentando un salón de eventos con 400 personas he predicado en muchas partes del mundo he estado en más de 70 países pero nunca he visto un país tan difícil como España y tan difícil levantar dinero como Brasil no sé por qué pero ya hay un mover de Dios en España a Dios la gloria mi hijo el único hijo que tenemos pasó 15 años en España levantó el edificio faltando un 10% una escuela cristiana y después un misionero se lo mi hijo se lo regaló y tiene un centro para retiros e iglesias ya hizo balneario y todo hermanos Dios ha sido tan fiel nuestro andar de fe para mí ha sido una prueba de la gran fidelidad de Dios y hemos visto muchas maravillas muchos milagros muchas iglesias en campos nuevos por las campañas de evangelismo y sanidad a través de Cristo para las naciones y otros hermanos que nos apoyan tengo números para confirmar porque cada proyecto tiene un número hemos podido tachar una vez que la iglesia levanta los muros y paga la mano de obra necesitamos que la materia de más de seis mil congregaciones a Dios la gloria y muchos más en Cristo las sanciones en las convenciones armales donde yo predicaba retaba a la gente vengo o venimos porque Marte es una parte muy especial de nuestro equipo nunca he hecho una promesa en la cual ella no estaba de acuerdo venimos para ayudarles tomar un paso de fe mayor en cuanto a una misión si entiendo bien su pastor va a tener que dar los detalles una misión en Oaxaca y ciertas cosas aquí en la iglesia madre pues hermanos he probado no vengo para ver si este mensaje funciona lo he probado por setenta años y voy cumplir noventa seis años en cinco días con setenta años y medio en esta bella república donde el pueblo mexicano es un pueblo muy noble que nos ha apoyado nos han bendecido y nos han aguantado por tantos años quiero dejar mis huesos en esta república pero no tengo prisa no me empujen por favor hay mucho que hacer mucho que hacer vengo con el fin con doble propósito para ayudar a las almas a recibir la vida eterna por fe en Cristo en su muerte en la cruz y también para llevar su fe a otro nivel porque el cielo tiene prisa mucha prisa hay mucho que hacer hermanos tres horas en carro de la ciudad de México o de Toluca hay ciudades que retoró para San Luis Zacatecas Puerto de Jalisco aguas calientes donde hay pueblos de diez mil sin ningún solo cristiano conocido con nosotros entendemos la palabra hay mucho que hacer quiero gastar las últimas gotas de mi vida de mi sal alcanzando un alma más techando o evangelizando un campo nuevo apoyando la visión misionera de muchas iglesias como ustedes que tienen obra hasta en el África les felicito una iglesia sin corazón misionero pues difícilmente puede justificar su existencia porque somos salvos para salvar a otros no quiere decir que somos salvadores pero el mensaje que predicamos es eterno y transforma vidas estamos un corto paso un avivamiento nacional en la bella república mexicana hermano Roberto Evans de Aurelio un gran hombre un verdadero profeta tuvo una visión predicando en Puebla dio una puerta muy grande con dos candados en cada extremo un candado por encima tenía oración estaba abierto otro decía unidad estaba cerrado ay hermanos cuando la iglesia reconoce que somos miembros de un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a otros en la iglesia local en la iglesia vecino pueblo vamos a ver un vivamiento que causara el espanto del mismo infierno y alabanza en la gloria aleluya aleluya hermanos la fe en Cristo nos lleva de esta vida la vida más allá del sol la fe en Cristo sus promesas también provee lo que anima anhelamos hacer para avanzar su obra lo he visto a través del mundo y quiero hablarles sobre bueno podría tener muchos títulos la economía celestial o la llave maestra a la bodega celestial esa llama maestra una llave maestra abre todas las puertas o puede llamar hermanos lo terrenal por lo celestial oh la vida máxima muchos cristianos desafortunadamente nunca han saboreado de la vida máxima es una vida mediocre hablan en la iglesia y la mayor parte sostiene hasta cierto punto la iglesia local pero nunca han ganado un alma para Cristo no lleva literatura en su casa para los perdidos que vienen de hacer un trabajo de electricidad o de trabajo eléctrica o un plomero o un carpintero le deje entrar y salir sin darle mensaje de ti el Cristo ni ofrecerle una literatura cristiana nosotros compramos testamentos por caja y la versión nueva que es fácil de leer y entender y no permitimos que nadie entre hasta que toque música en la calle le damos una ofrendita cada vez que toca y también le hemos dado un testamento nuevo bueno hay muchos textos que hablan de la vida abundante pues quiero leer en Lucas capítulo 22 verso 24 al 27 dice así hubo también entre ellos hablando de sus discípulos una disputa sobre quien de ellos sería el mayor buscando un puesto en el reino vinedero de Cristo y todavía hay competición en muchos lugares desafortunadamente pero Cristo les dijo los reyes de las naciones se enseñarían de ellas y los grandes y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores mas no así entre vosotros hablando a nosotros o sea sus discípulos sino sea mayor entre vosotros como el más joven el que dirige como el el que sirve porque cual es mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve no es el que se sienta a la mesa mas yo hablan de Cristo en sí mismo yo estoy entre vosotros como uno como el que sirve también en Marcos 10 en Mateo 20 repite lo mismo aquí hallamos los discípulos buscando los mejores asientos en el reino de Cristo y mi reino es diferente la grandeza no es según el hombre el mero gerente de un negocio de mil empleados es el gran señor pero pero mi reino Cristo dijo el que tiene un corazón de siervo es el más grande después se dio a su mismo en Marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos dando su vida en la cruz para salvarnos para pagar la cuenta de nuestros pecados sufren el justo por los injustos los injustos inocentes por los culpables para llevarnos a Dios hermanos Dios tiene prisa hay en mi corazón algo que me robe el sueño pensando a quien más puede bendecir a que grupo puede apoyar a que pasto puede dar un vehículo como puedo servir comprar un terreno el año el domingo pasada estamos en como se llama el lugar hermano chinahuape en pacho puebla hace 50 años ayude un pastor levantó una iglesia en chinahuape y la iglesia fuera pero yo estaba en una obra nueva una casa que estaban comprando chinahuape en aquel entonces era un pueblo chico ya tiene es un pueblo turístico hace camiones de dos pisos llevando a los turistas porque tiene agua termal allí pues juntamos dinero para terminar de pagar la casa que se convirtió en iglesia hermanos había seis almas nuevas también que recibirán a Cristo este mensaje si lo tome a pecho cambiará su vida por completo después de siete décadas de ver la palabra funcionó en los campos en las ciudades más pobres en las entre los pueblos en los ranchos o en las muchas colonias en México donde tienen la gente vive al jornal hermano he visto la fe produce lo increíble según el hombre y creo que Dios habla lo mismo hoy cuando nosotros entendemos que nuestra deuda que tenemos con Dios es pagable pagable a los hombres tenemos un compromiso con Dios pero pagamos esa deuda a los hombres apoyando al cuerpo de Cristo avanzar abrimos abrir brecha en campos donde no hay aleluya el mundo nos ha engañado el mundo ha dado a la iglesia en muchas partes les ha dado gato por liebre les ha hecho creer a unos cristianos que la felicidad viene en abundancia de las cosas y no hay nada mal en tener lo suficiente pero hay que la diferencia la diferencia entre nuestras necesidades y nuestros sueños o antojos porque Cristo nos enseñó que Él promete el pan de cada día como alimenta las aves y viste los lirios cuya vida es de uno día otro Él también nos dice en Mateo 6 33 que busca primeramente mi reino y lo necesario vendrá pero muchos hermanos no conformen no se conformen con el pan de cautería gracias hermano tiene el pan por 40 años adelantado y siempre anda el pan seco rompiendo una muela con calo mordida para mí me gusta pan fresco horneado en el cielo con mantequilla de vaca colorada aleluya así es mi padre gloria a su nombre hermanos una vez hombre tenía un mazo bien enfermo invitó al veterinario que viniera el mazo estaba acostado en el estable digo al veterinario le voy a dar dos píldoras una blanca y una roja dale la píldora blanca si no hay ningún cambio favorable el de la roja se fue el ranchero le dio la piel la roja y para su sorpresa el macho se volvió en sí se levantó de una para unas patadas al establo brincó la cerca del coral salió corriendo a alta velocidad después el ranchero se encontró con el veterinario el doctor le preguntó cómo le resultaron las píldoras excelentemente dijo di la blanca al macho y de repente se volvió en sí y se levantó unas patadas al establo brincó el coral y salió corriendo a todo dar rumbo desconocido dijo veterinario veras cómo lo alcanzaste contestó el ranchero tomé la píldora roja es tiempo que la iglesia tome la píldora roja el cielo tiene prisa 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 aleluya hermanos dios quiere bendecirnos en el alma en el cuerpo y aún en lo material pero hay que saber la diferencia o el propósito de la prosperidad material para muchos cristianos empezado a diezmar dios empezó a darles mejor trabajo mejor sueldo antes de darse cuenta ya no tenía tiempo para venir a culto de oración en los miércoles y de repente se representa un negocio grande pero tenía una cita con el que movía el negocio a las once o doce del domingo sacó el culto para entrar en el negocio y terminó en el mundo otra vez porque no todo el mundo sabe manejar la abundancia debe saber en Juan 3 verso 2 dios promete la prosperidad en el alma en el cuerpo y también material pero tiene un propósito hay que saber porque dios nos está bendiciendo hallamos la palabra prosperidad 88 veces en la biblia 66 de las 88 veces la oración empieza con la palabrita si la promesa es condicional si llenamos la condición hermanos entonces las bendiciones fluyen fluyen pero pero hay tantas promesas en este libro que no podemos echar la mano porque vivimos bajo condenación por no diezmar para no fluir con la visión del pastor o la iglesia directiva o los hermanos y cada cada vez que oramos viene en nuestra mente que si dice en 1 Juan 3 si el corazón nos reprende mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas pero si el corazón no nos reprende si andamos en obediencia lo que pedimos recibimos aleluya gloria a Dios pero con el corazón bajo condenación la fe no funciona la razón y la fe no viven bajo el mismo techo alguien ya explíquemelo la razón dice 2 más 2 son 4 4 más 4 son 8 necesito 20 no puede entrar en esta visión del pastor la fe dice 2 más 2 más Dios más que suficiente aleluya gloria a su nombre gloria a él salmo 20 hermano salmo uno dice hermano si nosotros oramos de Dios promete de bendecir todo lo que aparcamos en su nombre gloria a Dios alguien preguntó a Rick Warren el escritor el escritor del libro la vida con propósito más de 30 millones de ejemplares ha sido vendido en muchos idiomas yo estaba viendo un programa en la tele y él le estaba entrevistando a él dice hermano Rick es un pecado ser rico un silencio total dijo no el pecado es morir rico no es tener es mal invertir lo que Dios nos da o mal guardar pero hermanos cuando sabemos la razón la prosperidad como el rey David en primer de crónicas 29 tres veces dice hablando dice Dios todo es tuyo lo recibe de tu mano te damos nosotros somos inversionistas en el reino colaboradores con Dios pero no tenemos ni el oxígeno no somos dueños del siguiente respiro menos dueños de una cuenta bancaria que Dios necesita pero no lo podemos sacar o soltar ¿por qué? porque Pablo dijo 1 Corintios hermanos 6 19 comprados sois por precio no sois nuestro la vida no nos pertenece Cristo ya la compró ya somos propiedad de aquel que nos redimió y no tenemos derecho de malgastar lo que nuestro es nuestro nuestro está cayendo muy bien hermanos porque están meditando en lo que estoy diciendo hermanos en estas lecturas cabe leer también en Marcos y Mateo y hasta Juan hallamos la misma porción o el mismo pensamiento que Dios es el dueño de todo y somos inversionistas en su nombre y para su gloria nada me cae bien yo no enseña si das diez Dios le va a dar cien Dios no negociamos con Dios damos cien porque le amamos porque es su reino pero no negociamos con Dios hermanos esto suena como el mundo con un hombre con negocio hay una receta en estas lecturas con dos ingredientes solamente o dos palabras claves la palabra servir y la palabra dar la palabra servir y la palabra servicio se encuentran mil cuatrocientos cincuenta dos veces en la biblia esas dos palabras la palabra dar tres letras ochocientos dieciséis veces en la biblia más se habla del dinero en la biblia que la fe el amor el cielo el infierno los cuatro temas combinados dos mil ochenta cinco veces llamamos la palabra dinero en la biblia hay hermanos Dios quiere que entendamos algunas cosas la brevedad de la vida es como un vaporcito una neblina Job dice Job siete siete como un soplo cobrada con vida más allá del sol hay quien dice también que es la incertidumbre de la vida digo Santiago cuatro hermanos que los que dicen voy a hacer tal cosa mañana no sabemos que pasar mañana el hecho que usted es joven no indica que va a tener larga vida busca un cemeterio cercano y no tiene que buscar lejos sin hallar la tumba de un joven que murió a la edad que usted tiene allí sentado todas todas las edades están sepotados allí hay que ver también la certeza de la muerte hebreos nueve veintisiete dice hermanos Dios ha sabecido que el hombre muere una vez y después el juicio también hermanos la Biblia enseña que en esta vida Dios nos da oportunidad de ser inversionistas en su reino porque en esta vida terminamos no solamente nuestro destino eterno pero también nuestra recompensa eterna lo que hacemos en esta breve vida aquí determina lo que nos espera más allá del sol mucha gente deja un testamento relacionado relacionado con lo que dejan a sus hijos o parientes o amigos pero usted y yo estamos escribiendo nuestro testimonio eterno cada día de nuestra vida en la forma que vivimos forma que oramos la forma en la manera que tratamos la familia la forma de cómo invertimos lo material las cosas materiales estamos escribiendo nuestro testimonio testamento eterno aquí determinaremos lo que tendremos allá hay que pensamiento tan serio que nosotros somos dados el privilegio determinar el tamaño de nuestro morado celestial Juan 14 Cristo en la casa de mi padre muchos poblados hay voy a hablar voy a ir para preparar un lugar para vosotros donde yo estoy vosotros también estéis oh hermanos míos esta vida es preciosa y valor vale costó la sangre de Cristo para redimir pero somos seres responsables Cristo dijo en su último libro de Apocalipsis última carta Apocalipsis 22 último capítulo verso 12 y aquí yo vengo pronto y me recompensa conmigo para dar a cada una según que sea sus obras ser buenos o malos ay hermano Pablo el aposo dijo en primer de corintios creo que cinco diez todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta para nuestra vida en esta tierra en esta tierra determinamos no solamente nuestro destino eterno pero la cantidad o el tamaño de nuestra morada celestial cada vez que usted diezma cada vez que usted ayuda a la viuda con hijitos con comida o comprarle zapatos a sus hijos cada vez que usted visita un enfermo o hace una llamada telefónica cada vez que usted tiene pase tiempo ahorrando por otros con más necesidades usted está en el sentido figurativa usted está mandando una tabla un tabicón a su morada celestial ay hay que meditar tantito cuántas veces que mandase una tabla a su morada celestial todo depende lo que está haciendo con su tiempo con sus talentos y con sus posesiones de acuerdo con este libro hermanos míos alguien ha dicho hermanos que Dios es bueno es la verdad para mí que dice Dios es el dador más grande porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su hijo unigénito para que toda aquel incluyendo los que nos citan hoy que en él cree de corazón no se pierda más tenga vida eterna hermanos ah pero a veces por no leer el testamento que Dios nos dé no sabemos lo que nos toca vivimos en ignorancia de los las bendiciones que Dios ya proveyó y nos prometió pero un preso puede recibir un indulto pero si no hay quien le avise y nadie no hay quien le abra la puerta puede pasar más tiempo en la cárcel que era necesario por no saber Miguel López un hijo nuestro adoptado un gran predicador él fue a Cristo para las naciones y encontró a una muchacha allí con su mamá de Ciudad Juárez pero su padre tenía sangre alemana un ejército allí en el paso y se enamoraron y Miguel conoció unos mahamayquinos de visita en nuestra casa entonces dije Miguel venga con pati a pasar la navidad digo su luna de miel con nosotros le ponemos un hotel de cinco estrellas con invitados nuestros todos entonces después de casarse fueron a jamaica les dieron un hotel de luz pero cuando se bajaron a ver a comer y viendo la tarifa dijo Miguel apate no podemos comer aquí no nos alcanzará la lana para regresar a México entonces buscaron un restaurancito a la esquina cada vez que tenían hambre comían el restaurante pasando por la comedora del hotel que es olor tan sabroso tan le invitaba pero no 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 estaba bajando en la calle entonces llegaron los amantinos a despedirse de ellos bueno se pasaron dos semanas aquí como les gustó el hotel ay encantado y la comida ay dijo Miguel me da pena pero no nos alcanzamos el dinero para comer el restaurante y dijera ay Miguel apate perdónanos la comida estaba incluida en la tarifa del cuarto pero no sabe un taquito en vez de un filete y la iglesia por no saber por no echar mano de las promesas de Dios vive una vida mediocre cuando Cristo promete el mismo cielo aleluya aleluya gloria a Dios tenemos mucho que dar que no tiene que ver con el dinero una sonrisa solamente lleva catorce músculos espaciales un gesto feo cincuenta cuatro ay ay hermanos una palabra aliento a una persona desanimada vale mucho una visita una oración invitando a la viuda a comer contigo hoy es una impresión en su recompensa celestial aleluya gracias a Dios una oración hermanos hermanos cuando servimos en bendicimos otros según Jesús en Mateo 25 estamos sirviéndole a él él dijo tuve hambre me dice comer sed me dice beber te estudo me cubriste enfermo en la cárcel me visitaste los discípulos dijeron cuando cuando te vimos hambriento y cuando lo hiciste uno de estos pequeñitos a mi lo hiciste hay tantas oportunidades que no aprovechamos por andantan a veces como predicadores preparan el sermón para el domingo alguien toca la puerta y y no no tenemos tiempo de darle el mensaje que Dios nos perdone a todos que nos ayuda a vivir lo que predicamos cuantos hombres casados hay aquí casados hombres casados de algo el otro día que me dio una sacudita que buena el carácter del hombre se revela el rostro de su mujer ay 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 que fuerte golpe sonríate marta mi carácter está en tu rostro ay ay tengo tanto que hacer pero el tiempo se nos va el mensaje más largo de mi vida en el valle de Vasquez estado de Morelos cuatro horas quince minutos no vamos a romper el record vamos a quitar los quince minutos si este evangelio no le ha cambiado no le ha llegado si alguien está en Cristo nueva criatura es aleluya gloria a su nombre una mujer soñó una mujer rica soñó que había llegado al cielo dijo San Pedro muchos dicen que es el potero pero no dice la Biblia pero hermano Pedro enseña mi mansión celestial dijo Pedro sígame era una casota de tres pisos un jardín a distintos niveles dijo esta es la mía verdad dijo no es de tu criada serviente su serviente cristiana ay dijo si así viven las servientes en el cielo de que tamaño será mi mansión entonces entonces más lejos se fueron más lejos más lejos del trono y se mete en un callejón sin salida en el pondo hallaba una casita pequeña con dos piezas necesitas dice hermana tu marada celestial la mujer quejándose dice tiene que haber sido un error no Pedro le dice no hacemos errores aquí entonces tiene que haber sido una equivocación dijo no ah tampoco entonces Pedro estaba perdiendo dijo la la mujer rica como voy a vivir en esta casita por toda la eternidad con dos cortitos pequeños Pedro estaba perdiendo paciencia con la quejosa dijo mujer conformate es casa de milagro con el poco material que mandaste por adelantado con su milagro para sacar dos piezas la pregunta es de cual tamaño de cual tamaño será la casa suya la morada suya depende de su mayodomía de su tiempo talentos y posesiones ay 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 aleluya hermanos yo en el año 15 2015 en 6 distintas iglesias vi una persona que promete un millón de pesos para la construcción desde Tehuacán hasta Michoacán hermanos míos la fe creativa la fe obediente tiene que ver con lo uno posee cerca de de taparilla taparilla de villamosa tabasco no me dio una camioneta de lujo aún de segunda vendiéndola sacaba media millón para la construcción predicando en el hotel aristo en méxico una viuda había recibido una herencia de dos millones de pesos toda la herencia dio para comprar un edificio para la obra hermanos el mundo el mundo piensa en escala pequeña y muchos cristianos están pensando en la misma escala la fe obediente tiene que ver con lo que uno posee como la mujer que dio dos millones predicando en los reyes la paz en México una colonia de gente trabajador el pastor dio su casa no valió gran cosa un millón y medio compró un terreno de 500 metros bardeado con una casa pintada en la cual nadie había vivido mucho mejor de la casa que regaló a la obra entonces cambió de casas empezó a conseguir otro compraron ya tiene casi mil metros y está comprando nueve mil metros más tiene un templo hecho para 500 personas dio lo que tenía no digo que Dios está pidiendo por su casa pero estoy diciendo que cuando Dios habla sabemos cuando perecemos disfrutamos de la promesa lo he visto funcionar hermano a través de los años una mujer hermanos en los cocos Veracruz junto al río Papaloapa yo he predicado en los cocos fue con su pastor en la calle se encontró dice pastor recosígate conmigo vendí mis mangos en 25 mil pesos cuando era como 2 mil dólares americanos dijo pastor gracias a Dios hermano y al despedirse dice tome ese pesito para que compre una pepsicola en un miserable peso en vez de pagar los diez pues no toda la historia guardar la venta de sus bancos en una cajita en su casa dos semanas después se encendió la casa con los 25 mil pesos adentro perdió casa muebles y la viente de sus mangos todo por ser mal agradecido y mal cumplido cumplida con Dios y después se creció el río papalón papalón y llevó un montón de su ganado Dios no es Dios no le castigaba ella se castaba por su desobediencia mal aquí es tres días trae todos los diezmos al al pali si usted recibe su pan en esta iglesia tiene el privilegio el deber de responder por la visión de esta iglesia y pruébeme una sola vez en la biblia Dios nos reta a probarle aleluya Si no, abriré las ventanas de los cielos. Y te daré bendición hasta que sobrepunta. Y reprenderé también al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás y sus huestes infernales. Muchos me han preguntado. ¿Cómo es que hermano tan joven que usted perdió su pelo? Pues la verdad es que me he hallado parado por debajo de tantas ventanas celestiales abiertas. Y Dios ha derramado tantas bendiciones sobre mi coco, que las bendiciones me quitaron el pelo. ¡Ay, ay, ay! Una vez uno me está borrando. ¡Ay, ay, ay! Las introducciones son tan largas. Mi esposa me ha dicho, perdiste tres oportunidades. Perdiste tres oportunidades de haber terminado el mensaje. Pero tengo el décimo don de continuación. Hermano, es de evangelio. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Qué dichosos somos! ¡Sí, somos de la familia de Dios! ¡Sí, somos de la familia de Dios! ¡Sí, somos de la familia de Dios! Pues hermanos, ya dice, y me dice algo, y se me fue. Es que hay tres señales de levejez. La primera es falta de memoria, y no me acuerdo las últimas dos. Una persona está borrando. Dijo, señor, ¿qué tanto son un millón de dólares para ti? Le contestó, como un centavito. Le contestó, ¿qué tanto son mil años para ti? Como un momento. Aprovechando, ¿me puedes dar un centavo? Dijo, ¿puedes esperar un momento? Otra vez, un cardíaco, miembro de una iglesia, sufría del corazón y era muy pobre. Y heredó un millón de dólares. Y el licenciado fue con el pastor y se pastó. Tiene un miembro en su iglesia muy enfermo del corazón. Ya es millonario por una herencia. Pero yo no sé cómo decírselo. Porque temo que el susto lo mate. De la pobreza a un millón. Dijo, digo, pastor, yo le voy a meter, déjame a mí, yo le voy a meter el tema suavemente. Dijo, hermano Diácono Hernández, si tú eres dado un millón de dólares, ¿qué harías tú? Sin titubeos, digo, ah, pastor, te quiero tanto. Que te ríe a ti la mitad. Se cayó muerto el pastor, por el susto. Medio millón lo despachó. La fe creativa, hermanos. Cuando me ven cerrar la puerta, la pibia no indica que he terminado. Nada más, no estoy siguiendo las notas. Ah, hermanos míos, la fe creativa le lleva a un rango donde Dios, el Dios de milagros y maravillas vive. Él vive allá. La palabra milagro no le asuste, es el obrador milagro, de milagros. La palabra imposibilidad no existe en ese nivel donde Él vive. Y tenemos el privilegio por la fe de movernos a ese nivel y pedir lo que solamente Dios puede suplir de fuentes que Él solamente conoce. La fe obediente tiene que ver con lo que yo tengo. Él le dijo al hombre, cojo la puerta hermosa, más lo que tengo te doy. Y le dio la sanidad. Pero cuando damos, hermanos, y empezamos con lo que podemos tener, no sé qué es el plazo que quiere poner, una vez que usted explica las oportunidades. ¿Qué plazo? Tres meses Dios hizo el mundo en seis días. Aleluya, ¿qué puede hacer? En noventa días, seis. ¿Cuántos? Los que fueron a la escuela, ¿cuántos mundos podía hacer en noventa días? Seis días por mundo. ¿Cómo? Quince. Aleluyita. Gloria. Los hermanos quince. El Dios que puede hacer quince días en noventa días, es capaz de suplir la promesa que se hace por la fe creativa. La fe obediente tiene que ver con lo que yo tengo, o espero ganar. El día quince de diciembre es cuando le dan el aguinaldo. Puede compartir algo. Lo que el pastor va a presentar. Pues, empezando con, esta es la parte del diezmos. no quita la piedra, no quita la, 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 el, el saco, o la comica de Pedro, para tapar a Pedro, a tapar, no quita la, la comica de Pablo para tapar a Pedro, por favor. No paga su promesa, estos promesos, es por encima del diezmo. Hablando de diezmos, voy a pedir que este joven venga a ayudarme. ¿Cómo se llama, hermano? Carlos. Carlos. Sí. Bueno, digamos que Carlos es un asaltante. Y me mete una pistola entre las costillas, dice, o la, o la, la lana, o te despacho. Y digo, bueno, llévalo, no me mates, por favor. Yo temblando ante el asaltante, de repente, el asaltante, Carlos, cambia su, su tono. De repente, en voz de subleca, me dijo, Señor, no sería tan amable. Te pedí que Dios multiplique, lo que acaba de quitarle con la pistola. Ninguna oración pide oración por lo robado. Pero usted pide que Dios le dé un mejor trabajo, un aumento de sueldo, le anda robando el diezmo. Están fuera de razón, como el asaltante Carlos pidiendo que yo orara, y pedía que Dios me dijera, lo robado. Porque el que no diezmo, no roba al hombre, sino roba a Dios. Y él no es un asunto ligero. Gracias, hermano, que siempre seas fiel. En los diezmos. Su pastor no me dijo nada, no hay que lincharle después. La verdad no peca, pero incomoda. Yo no escribía el libro. Nada más trata de vivirlo y predicarlo. ¿Qué dijo Jesús en Lucas? El mero jefe es el que vive para servir. Y se tomó el evaí para dar, y tomó su propia vida como ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y da, y da, y da. Hasta su sangre derramada en la cruz por nosotros. Aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te glorifico, te ensalzo por la dicha de decirte, Padre, Padre nuestro, te doy gracias por la visión de esta congregación, por la visión misionera que tiene. Gracias también, Padre, por la dicha de ser un colaborador en tu reino. Tomando lo que tú nos has dado y volviendo a invertir en tu reino. Pero primeramente, Señor, queremos orar por la gente, de los visitantes que vienen, que nos honren con su visita hoy. Que hoy día quiero darles la oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador. Háblenles, Padre, que hoy día pueden hacer una decisión que afectará su destino eterno, con Jesús o sin Jesús. Si hace una decisión y acepta a Jesús con él por un tiempo que no tiene relojes ni calendarios, un tiempo sin fin, pero si no reciben a Jesús, no hay otro lugar, solamente el lugar de castigo. Hoy día, Señor, pido que tu Espíritu hable a los que nos hondran hoy y quieren recibir el perdón de Jesús y la vida eterna con el resto de la congregación. Los que están aquí y nunca han invitado a Cristo a su corazón, y hoy día quieren que Cristo le perdone de su vida presente y pasado del pecado y que le dé la paz de un Hijo de Dios. Quiero hablar por usted, indíquenmelo moviéndola, 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 no estoy hablando a los cristianos, estoy hablando a los nuevos, que hoy día quieren un encuentro con Jesús, mueve la mano, solamente no estoy hablando a los creyentes, veo como tres o cuatro, y los que están aquí simpatizadores que han venido antes pero nunca han hecho una decisión decisiva de recibir a Jesús. Hoy es su día, los que levantan la mano y conceden mi privilegio de orar por ustedes. Vengan aquí adelante, salgan los asientos y vengan aquí conmigo, por favor. Los que levantan la mano, salgan, denle salida, no tengan vergüenza, venga, si usted invitó a un alma, venga acompañándola para que no se sienta sola. Estoy invitando a los que nunca han recibido a Jesús como su Salvador, ponen una fila aquí, unos, así, una sola fila, no, no tiene que subir, nada más. ¿Quién más que no levantó la mano pero Dios le está hablando y quiere agregarse, juntarse con estas? Venga aquí adelante, quiero hablar por usted, venga pronto, viene un señor por eso, gracias a Dios. ¿Quién más quiere pasar adelante? Gracias a Dios, párese aquí. ¿Alguno más? Amén. No quiero que nadie salga de aquí sin tener un encuentro con Jesús. Ahora, quiero que un ración de perdón. Yo no perdono, pero Dios sí perdona. Entonces, quiero que un cristiano varón se ponga detrás de los hombres, una cristiana mujer se ponga detrás de las mujeres, un cristiano tras cada cristiano, hombre tras hombre, mujer tras mujer. Aleluya. Tras mujer. ¿Hay alguno que no tiene nadie atrás? Amén. Ahora, los que están adelante, pongan su madre de reyes sobre su corazón, por favor, y cállese la cabeza en el señor de referencia. Y voy a pedir a toda la congregación que repite con ellas la oración que les voy a dar. Hablen voz alta, están hablando con Dios, les estoy ayudando a asegurar su vida con Jesús por toda la eternidad. Digan, Padre Celestial en voz alta, Padre Celestial. Aquí adelante, repiten, Padre Celestial, vengo a ti, en nombre de Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecador, reconozco que te he ofendido, te pido perdón, hoy día me arrepiento, hoy día invito a Jesucristo que sea mi salvador personal que libre mi corazón, escribe mi nombre, libre de la vida del Cordero. gracias porque estaré por toda la eternidad contigo, gracias a Dios. Gracias.